Agentes del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional apresaron a dos hombres identificados como Kelvin Paulino y Joel Castillo, a quienes se les acusa de encabezar una banda de ladrones en el municipio Fantino, en la provincia Sánchez Ramírez. Dauri Reyes nos amplía en el siguiente reporte. Durante el apresamiento a estas personas les fueron ocupados más de 50 teléfonos celulares, varios accesorios para los mismos, comestibles, cajas de whisky, ron, entre otros artículos que habrían sido sustraídos horas antes del apresamiento de un colmado en esta localidad. No, esos ladrones parece como que ubicaron la zona que estaba el negocio y violaron una ventana. De inmediato la comunidad se dio cuenta y la autoridad actuó de una vez y pudieron agarrarlo. Se llevaron como 70 celulares, varios whisky, ron, lata y dinero en efectivo. Los apresados fueron los nombrados Kelvin Paulino y Joel Castillo, quienes, según informa la Policía Nacional, practicaban sus fechorías con una ametralladora de juguete. Desde la provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, NCDN.